chicos ya estamos aquí de regreso en el primer partido de la segunda división contra las un equipo holandés y bueno estamos en mi estadio en realidad es el estadio del borussia dormund pero aquí como no hay muchos estadios pues me dan el de borussia dormund y lo ponemos como el estadio de standard rate así que a fin vamos allá chicos ahí tenemos nuestro equipo dejo la cinemática porque la cinemática aquí en esta parte del juego son muy pocas ya que porque se pregunta pues porque nada más la cinemática van a estar en partidos importantes como el primer partido de las primeras de la segunda división partidos de copa de la copa plata y al final de todas a final de la liga cuando ganemos copa y todo eso y obviamente igual en primera edición pero igual en fin me estoy alargando un poquito chicos se va a venir el partido por favor desea me suerte ponerme en la caja de comentarios quien ficho porque verdad yo ni sea quien fichar tío así que por favor desearme suerte claro claro las opciones de usuario porque siempre me tienen que pasar esto a mí ponemos aquí rapidito el nombre del jugador listo chicos allá va a falta una cosita tiene pantalla aquí no en la cámara empezamos el partido chicos standard rate versus el act primer partido o espérate espérate que se viene la primera contra espérate que se viene la primera contra ni pet jugador de 40 años sigue sigue pase para creer y con vamos vamos chicos creo que antes del minuto del partido una excelente jugada pase de frank y john para nivel y nivel hace una increíble jugada se la da a anthony gray y gray con una espléndida definición hasta el primer tanto minuto chicos seguimos vamos allá vamos vamos hay que presionar chicos una serie que hacer más goles vamos vamos chicos 10 decirme o sea no ficha es así potente si no digan mira está jugador de tal equipo es bueno voy a ver si te aparece en el juego fíchalo y yo pues con mucho gusto ver el jugador ver eso estadística y si me parece bien pues lo ficho y si no puedes escribir en los comentarios mira bro no pude hacer no puedes ficharlo porque ahora le falta un poquito de esto un poquito de aquello te sabe explicación razonable chicos venga seguimos hay igual cree uff ui 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 uo que great chicos tiene una potencia tiene una potencia la pierna derecha que poca broma poca broma venga tío primer partido verdad chicos botéis muy positivamente verdad muchos like muchos comentarios positivos y tío me encantó el vídeo la entera bueno en realidad sí pues pero el profe la juguemos rápido la juguera más rápido toma crey tío a la diagonal increíble un vizcarron 2 vizcarron 2 por cierto un samasa 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 no pudo no pudo samasa verdad un portero que yo lo voy a dejar hasta primera división pero también depende del rendimiento que me de pero para mí es un portero muy bueno en poca broma hay que decir un portero muy bueno vizcarron no lo deje porque es vizcarron de venezolano y como tampoco tengo muchos centrales ojo ese triangulito que le hacemos bien bonito al pibe ojo toma john a la tío nivel bueno de yo también por abonía ojo de grey ojo grey grey doble pero se viene el corner chicos ojo que está haciendo un partido de verdad muy pero muy emocionante el partido de pim pam pum pam partido muy emocionante ojo ni ane no puede la garra frankie ee ee tío que ha pasado ahí explícame vizcarron 2 cuida con esa es dudas que tengo chicos en la defensa la defensa la de un poco floja sobre todo la parte central la veo muy muy floja así que decirme vamos a ir por parte primero la defensa portero por el momento no quiero nuevo portero el portero que yo tengo para mí lo veo excelente claro en cierta forma pero para mí lo está haciendo bien el portero nivel un portero un portero lo que ha sacado el portero chicos que rima te ha sacado nivel hay que también decir que para la temporada que viene por lo menos nivel se va a quedar pero para la temporada que viene él se va a retirar literalmente del del fútbol y no vamos a poder tener otro extremo así que la idea es ya ir buscando reemplazo así que ya saben aunque nivel muy gran un muy buen jugador ojo que la roba toma walker walker con con files con fue que hace le pega desde ahí con fa hijo se remate no fue uno bueno chicos lo momento vamos ganando una cero pues somos dominantes en cierta forma el equipo nada más me ha hecho unas poquitas llegadas no ha hecho unas llegadas finiquitables o sea que sean muy muy preocupantes que tenga la raya de acercos no 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 jugadas bueno como todas que llegan hasta el arco y hasta ahí no pasa más nosotros porque tuvimos un golpe de suerte a la primera un muy buena jugada ojo ahí que error de la defensa tío friday bueno friday ok chicos en este equipo de segunda podemos ver espérate que cagas el central allí y me cargando a nativo que cagada un portero bueno portero increíbles chicos como le digo el portero es una bella digo portero increíble a mí me encantó un montón otra vez a masa chicos a masa tapando todo lo que venga jugamos larga con frankie de john de john bendy una ese no era el pase tío te lo juro que si no era el pase te lo juro que si no era el pase pasa frankie que lo había gritado gol lo había gritado gol loco lo había gritado gol seguimos chicos seguimos la había gritado gol te lo juro que lo había gritado gol completamente guau a arrozado el palo que le ha dicho ahí no entro porque verdad no me da la gana y ha sido humoroso pero si entraba ese balón el gol del año es yo creo que en el gol busca supera vez el gol toma con files creen chicos hay que pactar algo que de john de john es derecho no sé por qué lo tengo por izquierda pero bueno vamos a darlo vamos a darlo así no sé por qué lo pasará derecha pero tranquilo que pocamente él va a estar tranquilamente ahí en esa posición o sea en segunda toma toma hoy que bonito tranquilación que bonita que bonita con files no hablemos de nada hacemos que no han pasado nada mejor con mejor de ellos que se quede por su rayita que creo que lo estaba haciendo mucho mejor todos votamos nivel nadie tío el medio ni el extremo se entiende ya se va a acabar la primera parte chicos así que ojos ojos chicos ojos se acaba el primer tiempo chicos ahorita hablamos con el segundo bueno chicos por el momento pues no somos muy dominante pero en el otro partido los equipos también van ganando una cero el media en mi dipole basa que es el que va ganando con mayor ventaja de gol con dos goles 2-0 en realidad creo que podemos hacer un golcito más así que vamos allá chicos a burro pero tenemos una muralla y bueno guarda de noche seguimos estamos rápido de vez que rando con con file con file control de traer juega de una vez con janet uy qué buena de janet le pegamos le pegamos ya que a ver pero uy 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 qué error de difícil pero no lo aprovechaba o sea grecal se quedó atrás y no no aprovechamos el error pero te diré rondo quedando un ataque que lo hay tio a la tarde la la el ay 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 dios mío un que buena con file que buena guay el que dios mío no 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 era falta no era falta verdad no era falta por teraporte no perdita lo que está calmado chicos un señor partido está haciendo de mucha emoción un partido de vuelta el equipo obviamente ninguno quiere perder sobre todo en la primera en la primera jornada de las de la liga o sea es increíble que pierda partimos a uno seguimos para hacer para grey y grey por el 2 a 0 chicos el delantero que les dije que era una bestia está debutando con doblete gran asistencia de frank y de john y una definición excelente de antonio grey antonio grey como quieran llamarlo pero es una bestia es que el gol mira me parto a uno increíble el del capi hace un pase y se la cambio de palo y el portero se quedó fue viéndola porque pega el balón en el palo y entra increíble vamos venga seguimos seguimos presionando chicos aquí bueno por el momento vamos 2-0 pero la idea es hacer otro gol un 3-0 yo creo que nos vendría espectacular viscarrondo increíble viscarrondo increíble aunque viscarrondo la gama y ven esta temporada hay que estar mentalizados que la temporada que viene se tiene tenemos que buscar el palo o el palo chicos el palo y el palo dijo y el palo ha dicho que no primer palo de la temporada hay que contarlos hay que poner un contador de palos así que ustedes mismos por favor vayan diciendo mira edry llevamos tanto palo y yo uff que chilazo no mentira en realidad pues si aquí ya era un contador ya llevamos uno de tantos ojo samasa samasa chicos no 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 2-1 no es lo bueno lo dejamos solo bueno dale dale tenemos victoria yo creo que también nos aceleramos un poquito porque en realidad estamos ganando la idea es calmar un poquito el balón tenerla tocar hacer jugadas hacer jugadas como tío pero con fallo pasa no te estás entiendo la jugada no te entiendo que todo estamos pasando hijo pasa pasa que te cuesta pasar por un ladito que te cuesta o sea no te cuesta nada tío no te cuesta nada no te cuesta nada tío 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 no me arrepentí de hacer el pase pero ya era muy tarde primera jornada chico yo creo que no voy a hacer cambios en poca broma no no creo que haya cambio porque no sé para qué hacer cambio si no tengo para hacer cambios o sea el equipo es un equipo base y ya tomo tomo ni ve ni ve ni ve tío no que huele de jon pero claro la definición de ni a ne no fue la mejor ojo que me dan votando bien en el defensa y vamos pase con yane 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 y el profe ruptura de cadera por favor llévense lo de aquí y toma nivel nivel portero coutinho coutinho no quiere que le haga otro gol chico no quiere se la robar que pasa para nivel 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 engancha se la deja antonio grey y antonio no ni a ne tío que malo eso no se falla eso no se falla tío no eso no se falla increíble verdad eso no se falla eso nunca se va a fallar en la vida como lo que falla así tan feo como puta madre se falla tan feo tío que no se puede fallar que no se puede fallar bien de jon un momento tío que enseñemos un momento cualquier es tu turno bien cualquier no el vidrio pero es que se la está pitando a toda ala se la está pitando toda profe que le pasa yo sé que ese equipo está perdiendo o sea más otra vez defendiendo el arco verdad es que mira es que fue una salvada increíble mira yo pensaba que era gol ya lo había gritado gol pero esa masa tío tiene unos reflejos tiene unos reflejos el niño que poca broma visca rondo ven es que visca rondo para ganarle por arriba tendrás que ser que se yo un toro pero dudo mucho uff que buena y antonio crey pase profundidad para nivel nivel que hace pase profundidad para antonio crey hola y yo me la di no lo había pasado ya es me la di no outside claro 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 muy buena jugada defensa de verdad que era mentira chicos que no sabía que iba podía pasar eso pero nadie sabe nada en este mundo así que así que así que no sale el pase de frank y de john nosotros seguimos bien desplaneca y desplane tío upa visca rondo no era tranquilos a masa controlado un poquito chico minuto 84 ya estamos prácticamente en la recta final hay un día venga para el defensa de ahí que me quedo sin defensa en el área que me quedo sin defensa en el área como se lo parten de plan de venga bicar rondo bicar no no te gana bicar rondo que no te gana digo confes profe que no de pita falta no pita falta y vicar rondo increíble Nada chicos Ahora nos encerramos atrás Y no era lo que quería La idea que yo quería era seguir adelante Ojo pase de Frenkie y de John Pude cambiar las cosas Pude cambiar las cosas Pase en profundidad Está bueno El árbitro llegó dos minutos O sea ya prácticamente yo creo que la victoria está cerrada Aunque no nos podemos confiar pero Se acaba el partido chicos Dos a una Doblete de Antonio Grey Verdad una noche increíble Para los nuevos fichajes Que fueron Grey y Frenkie y de John Otra vez se le cae la cámara que raro no Ehm Frenkie y de John Se vuelve a caer la cámara Bueno como le estaba diciendo Frenkie y de John con una asistencia Y Anthony Grey Con Una perfecta Definición Así que vamos a ver Como quedaron las tablas de posición Que es lo más probable Yo creo que Quedemos en segundo En primer lugar Porque no vi No termine de ver Los resultados Así que vamos a ver A ver Chicos creo que por el momento Iríamos de tercer lugar Subimos de ranking Eso es bueno A ver Tenemos 13 millones ya Esto sirve para Que los jugadores Suban sus estadísticas Y sean muchos mejores Ahí como ven Grey Subió las estadísticas Chicos estamos de jornada Así Estamos a ver Como quedó La tabla de posición Porque en realidad No se como voy Me imagino que de tercer lugar No Por los goles Y eso Si chicos Estamos de tercer lugar Chicos Hasta aquí el video de hoy Si te gusta No olvides dejar tu pedacito De like Suscribete Activa la campanita Estamos muy activos En esta parte de la serie El primer partido De la segunda división Chicos Hasta la próxima Bye